Y vamos dando unity, 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 pa' tu community, pa' tu community, unity, unity. Lo fuma people, y también para ti, y también para ti, unity, pa' tu community. Siente la sensación, de compartir abre el corazón, tu ego anula tu razón, y alimenta Babylon. Por eso me ofrenda, espero que comprenda, si tienes tu mano, que me ayudas a ti mismo hermano. Amar es un juego sano, en el que todos ganamos, nos beneficiamos, y nos mejoramos. Y vamos dando unity, 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 pa' tu community, pa' tu community, unity. Lo fuma people, y también para ti, y también para ti, unity, pa' tu community. Vamos dando amor, y unidad, pa' los bredas, y para toda la gente buena, que a mí me rodea, compartiendo buena vibra. Vengo con mi hermano, dándoles este mensaje, para que no sea en vano. Si nos ayudamos, en vez de estar discutiendo, viviríamos más en paz, no habría por qué estar peleando. Deja ya tu ego, y egoísmo para un lado, cuando se van a dar cuenta, todos somos hermanos, tenemos que ayudarnos. Porque nada perdemos, no más discriminación, yo sé que todos podemos, más amor, y unidad, para toda la nación. Es lo que vengo pidiendo en este día, en esta canción, yo, buena vibración, que se transmite en el song. Y espero que lo sientas dentro de tu corazón, yo, buena vibración, que se transmite en el song. Y espero que lo sientas dentro de tu corazón. Y vamos dando unity, 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 pa' tu community. Pa' tu community, unity. Lo suma, people. Y también para ti. Y también para ti, unity, pa' tu community. Bim, as always said, love and unity. Y a la de community. Love is the game. For you and for me. We are for sharing. Walla de days and walla de night. We spread it. The positive vibes. All member positive energy. All over the kind of things. Now me are chanting for my sister, for my brother. Chanting. Y a la de my children in the area. Become. Y a la de my people that I wanna stay together. Cause everything cries when you give a love for you, brother. Now tell me what do them if you ever give a love. You're the family, community, and friends. Now me lie and let me tell you, don't be afraid. Vamos dando unity. Unity, unity. Pa' tu community. Pa' tu community, unity. Lo suma, people. Y también para ti. Y también para ti, unity. Pa' tu community. Vamos dando unity. También para ti. Oh, sí. En la conexión. España, México. La conexión. La conexión. La conexión. La conexión. La conexión. La conexión.